Hace 50 años surgió en Cuba el Movimiento de la Nueva Trova, una corriente estética y ética del arte que transformó el panorama cultural cubano a principios de los años 70. Este 2022, con el objetivo de celebrar el 55 aniversario del primer festival de la canción protesta y las cinco décadas de fundación del Movimiento de la Nueva Trova, las instituciones culturales han organizado una jornada de conmemoración que se extiende desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre en todo el país. Celebrarlo, yo creo que es prácticamente un deber de los trovadores, porque todos hemos vivido de esas influencias, todos de una manera u otra nos hemos sentado a estudiar a los grandes de la trova cubana, y en este caso a los de la Nueva Trova, Silvio, Pablo, Noel, Vicente, Lázaro, Augusto Blanca, todos de una manera u otra han ido dejando una huella en el quehacer de los que hemos, digamos, continuado por ese camino. Son canciones emblemáticas, son sonis muy cubanos, pero bueno, desde otro punto de vista, en otro momento lo hicieron, pero no dejamos de ser hijos de aquella trova, la de Cindo, la de Corona, la de María Teresa, la de Teresita Fernández, hasta Marta Valdés. Y espero que los más jóvenes, porque ya digamos, ya yo no soy tan jovencito, yo tengo la misma edad que el movimiento, ya cumplí los 50, pero espero que los más jovencitos pues también se sumen a estas celebraciones, porque ellos también le deben a esos grandes creadores que afortunadamente tenemos todavía en este país, si no ellos, su obra. El movimiento de la Nueva Trova cumple un papel fundamental en los contextos políticos, sociales y culturales por los que ha atravesado la nación cubana. Ha sido la voz de una épica revolucionaria, siempre con un espíritu crítico y transformador. Asimismo, ha devenido como banda sonora que acompañó la liberación de los pueblos en el continente, y una manera consciente de asumir la canción como una de las bellas artes. Elena Godina Salmao, Cuba Visión Internacional.